hola hola amigos y amigas de la cava gaming bienvenidos a su canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de sensei awakening codes en resumen vídeo corto la mejor alineación de defensa para asalto de legión la mejor defensa para asalto de legión aquí se las traigo es muy sencillo la verdad espero que lo compartan con sus chicos con las otras legiones no porque somos enemigos pero bueno aquí se las dejo que hemos estado haciendo últimamente o casi siempre dejar la primera fila libre es decir nivel 100 dejamos la segunda fila con bastantes habilidades la dejamos en nivel 500 con varias habilidades de control y bueno y potenciamos algo el núcleo generalmente ninguna legión es capaz de pasar la segunda fila de hecho tengo tres vídeos que si los han visto son muy buenos para atacar esa segunda fila con los jefes nivel 500 se los voy a dejar ahí en la descripción del canal cuando logren hacer esta defensa que es muy 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 tonta muy sencilla por favor también déjenme en los comentarios qué defensa venían utilizando y ahora que hicieron esta prueba confían en mí qué defensa o cómo le fue con esta nueva defensa así que confían en mí ciegamente porque es mucha risa porque es muy 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 tonto primero que todo arranquemos con esto vamos a subir el núcleo a nivel 500 que es lo máximo nivel 500 si se deja por aquí nivel 500 guardar paso 1 listo vamos a activar los talentos y aquí voy a hacer la aclaración hay un modo de hacerlo para las legiones digamos nivel intermedio que no de pronto no son capaces de llenar todos estos todos estos talentos y hay otra para legiones top que si logran llegar hasta la última fila primero que todo vamos a subir toda la columna esta de habilidades azules porque son las habilidades pasivas que sí o si va a tener nuestro núcleo hasta ahí hasta el nivel 8 ahora vamos a hacerlo y ahí cumplimos paso 2 paso 3 ahora subir las habilidades activas simplemente vamos a utilizar esta de confusión esta de silencio y esta sería la habilidad la tercera habilidad que se llama carga de energía para aquellas legiones nivel intermedio vamos a subirla y por último para las legiones top las que logran llegar al nivel 8 vamos a subir esta habilidad que se llama energía limitada aquí no hay más simplemente damos guardar nos vamos al núcleo y listo vamos a poner entonces primero silencio confusión y obviamente las legiones pequeñas van a poner carga de energía las legiones las mejores legiones van a poner energía limitada guardar eso es todo qué es lo que pasa y por qué funciona también esta defensa fila número 1 es la que más temprano se abre generalmente dejamos pasar al enemigo y no logran acumular muchos puntos fila número 2 se abre después de mediodía ponemos las defensas en nivel 500 como dije ya hay muchas personas que saben atacar a estos jefes en la segunda fila nivel 500 no le ven problema incluso pueden matar 1 o 2 dependiendo de la legión que se estén enfrentando listo qué es lo que pasa si dejamos ahora estos sin potenciadores sin la fila número 1 y sin la fila número 2 vamos a joder simplemente al rival por una bobada cuál es la bobada que nadie prácticamente nadie sabe cómo atacar al núcleo nadie sabe ni siquiera cuáles son los acompañantes no les voy a decir porque la verdad lo he atacado y es bien 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 difícil espero que les guste espero que les sirva si fue así muy sencillo ah bueno antes de despedirme otra cosa que pasa cuando abre el núcleo ya es bastante tarde entonces muchos jugadores ya se han cansado de jugar muchos jugadores sobre todo también de la comunidad brasilera ya se han ido a dormir porque es bastante tarde cuando abre el núcleo así que es una bobada regálenme un subscribe un like por qué no y acá arribita les voy a dejar el vídeo de el que para mí es el mejor la o la mejor alineación para atacar esa segunda fila de los jefes de nivel 500 en alguna oportunidad ojalá pueda hacer ese vídeo para atacar al núcleo nivel 500 bye nos vemos en otra oportunidad y